Música Buenas tardes mi gente, espero que se encuentren muy bien, este día hicimos unas ricas y deliciosas empanadas, espero que les guste la receta. Para esta receta ocupamos lo que son 5 plátanos maduros que rinden para unas 15 o 20 empanadas, lavamos muy bien los plátanos para ponerlos en una olla con suficiente agua y hervirlos hasta que estén cocidos. Para la poleada utilizaremos 2 tazas de leche, azúcar al gusto, canela, media taza de harina de arroz, disuelve todo y ponlo a hervir a fuego suave y esté moviéndolo constantemente para que no se vaya a pegar. Música 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 Música